Bienvenidos al canal de Sargeo Sendencia, nuestro gran de coches. Hoy en la temática de antes y después, vamos a hablar del Golf MK3 1600 CL. Aquí tenemos la primera imagen del día que llego a mis manos del Golf MK2 CL que tuve. Y bueno, estas son las imágenes que podéis ver del modelo, como podéis ver había perdido algo de brillo en la carrocería, estaba en la calle y realmente era un hombre mayor de 84 años que desde aquí le mando un saludo, Ramón, que había cuidado toda su vida, con lo cual se lo compré a primer prioritario, 114.777 kilómetros, marcaba en su odómetro y la verdad es que era un coche que desde el primer momento me transmitió una confianza y una asignalidad bastante buena y bueno, aquí ya lo vemos el día siguiente. No soy muy de túnel de lavado, prefiero lavado con pistola, pero sí que es verdad que prefería quitarle lo más gordo después de darle un lavado con pistola en el túnel de lavado y ver qué pequeño resultado podía dar para ver todo lo que podía decir, pues la pintura de este vehículo y ver realmente cómo estaba. Aquí lo vemos las primeras imágenes, como podéis ver, pese a que se llevó con el túnel de lavado, pues sí que es verdad que se notaba pérdida de brillo, sobre todo en la parte trasera, en la aleta trasera. Y bueno, había hecho un pequeño segmento el hombre, la antena, la antena estaba rota, estaba doblada y bueno, se reparó, ahora funciona muy bien, se quitó ese segmento de la piececita roja, que era como un plástico que llevaba y realmente pues se puso su goma original, aparte de repararse la antena, que fue uno de los detalles que marcó al vehículo y que pues puso en funcionalidad la vieja antena del Golf, ¿no? A mí es algo que me gusta, cuando tengo estos coches tan antiguos, levantar la antena mientras que voy circulando al top. Aquí se ve más, la parte más talla que os decía, de la carrocería. Y es que no tenía muchos kilómetros, pero el último año casi había pasado su vida en la calle. Y eso, lo queráis o no, se notaba bastante. Porque, bueno, había perdido ese brillo en la carrocería. Pensaba que es un color monocapa y los colores monocapan del sol. Es una verdadera pena, pero es así. Su interior conservaba las sanformillas originales y, bueno, tenía el creador de la guantea roto, cosa que se sustituyó de inmediato por un reemplazo completamente nuevo y con su bombín completamente funcional. La verdad es que, bueno, el guante tiene un diseño que a mí me ha agradado bastante, sinceramente, y le quedaba bastante bonito. Su radio original también podemos destacar con casete. Y es que este coche salía sin radio. Los asientos no estaban muy suficientes, por suerte, pero sí que es verdad que algo de color se le recuperó a la hora de limpiarlos. Y fue algo que realmente se notó bastante en el modelo. Y que quedó muy bien. Veis a lo lejos el sensor de alarma, que estaba caído, y que de inmediatamente, pues, se procedió a la colocación, como podéis ver aquí, en su posición correcta, y ahora sería completamente funcional. El alarma es un alarma Cobra, que, bueno, era bastante común en los años 80 y 90, introducen en los vehículos y que, bueno, es un plus para este Gol CL, que realmente era un accesorio muy cotizado en la época, la verdad. Y más allá de la realidad, debemos de decir que, poco a poco, los pequeños detalles cambiaron. Aquí se le dio ya una limpieza, se nota bastante el color de los asientos. Se introdujo su guantera con el tirador nuevo, y se le puso los pedales de aluminio típicos del grupo Volkswagen, que sobre todo llegan los Audi TT de primera generación, ya que para mí le quedan muy bien, y es un detalle bastante confortable, muy limpios, mejor de limpiar que los de goma, y le dan otra sensación de calidad al modelo. Las alfombrillas de Mistral, que es el concesionario donde se vendió, y las otras son directamente las de Volkswagen de la propia marca, las originales del modelo MK3, que para mí también es un plus, porque tiene los dos tipos de alfombrilla. No entiendo por qué le pusieron dos tipos de alfombrilla, pero bueno, se nota bastante y es algo que realmente se agradece a la hora de culo, y que para mí le da un mayor valor, desde luego, porque conservan bastante bien. Aquí ya se le colocaron los rabrisas, que es algo que me gusta ponerle bastante a mis coches, y que para mí también cambian bastante la estética. Ya veis que aquí con pocas lavadas, ya cambiando bastante, los paragolpes también dio un producto para que recuperaran su color plástico, ya que es un detalle característico de los CL, los paragolpes en color negro satinado, y bueno, es algo que realmente me gustaba bastante. Aquí lo vemos al sol ya, había recuperado algo de brillo, pero todavía no se había dado pulimento, y ya la gente, cuando circulaba por la calle, incluso ese día, me acuerdo que me pararon unos chavales con un Golf D7 y más generación, porque les gustó bastante el modelo, y les expliqué un poco el vehículo, y la verdad es que es un vehículo que no pasaba desapercibido, la verdad. Aquí se nota, por ejemplo, en esa zona mate que comentábamos, pese a que ya lleva bastantes limpiezas, y sí que es verdad que el color había recuperado un poco su brillo, un poquito, pero todavía le quedaba bastante. La rueda trasera izquierda también llevaba un tornillo, el cual se le sacó y se reparó el neumático, quedando perfecto, ya que los neumáticos los cuatro son unos Comfort del año 2023. Y aquí está el motor el día que lo adquirí, y como podéis ver está bastante sucio del paso del tiempo, de haber estado en la calle, etcétera, y su vaso de expansión estaba bastante oscuro, y había chupado bastante óxido, por desgracia, que es algo que suele suceder en todos estos modelos del Grupo Volkswagen de esa época, y es una verdadera pena, pero es así. Y aquí ya cuando se cambió el vaso de expansión, y se le dio una limpieza al motor a fondo, ya veis que el cambio es bastante importante, y quedó bastante limpio el motor, porque es algo que para trabajar y todo va bastante mejor, la verdad es que el vehículo no tenía grandes incidencias, y bueno, se pudo solucionar rápido. En la parte trasera también tenía una bombilla fundida, que se sustituyó, y el anagrama que se le pintó, porque había perdido también bastante color, y se le dio una mano de pintura, lleva su pegatina del concesionario, que es algo que me gusta bastante en estos modelos, en este caso Mistral, que es quien lo vendió, y es un detalle que para mí acentúa ese carácter, ese espíritu del modelo. También veis que la etapa del limpia para la brisa se había perdido algo el color, y se le recuperó. Y aquí lo tenemos en el par de la casa, en Andorra, un día que subí, y la verdad es que lo disfruté bastante el día que subí con él y mi pareja, Nuria, que es de aquí de mando en seguro, y un beso mucho el día, allí en los Pirineos, porque es un coche que, como bien digo, para ser un 1.600 T75 caballos se desenvuelve bien en carretera, no va nada mal, y la verdad es que maletero tiene sobras, tiene un maletero aceptable y un espacio interior que es digno del modelo que hablamos. Sí que es verdad que tiene menos maletero que el Golf MK2, pero para mí no está mal, eh. Creo que son unos 330 litros, y es algo que es bastante reseñable en este modelo, y que realmente pues gusta, y tal. Ya os digo, aquí ya lo tenemos también en AMC, en Sabadell, por ejemplo, con su antena levantada. Tiene la punta de color negro, había también algunos que la tenían plateada, y bueno, aquí la verdad es que el aspecto físico ya cambió bastante respecto al modelo en sí, es algo muy valorable. La verdad es que he pasado unos meses muy buenos con él, porque es un modelo que, de los que he tenido así que mes he hecho de ellos, es el que más kilómetros le he hecho, y la verdad es que eso también se nota a la hora de hablar de un modelo. Con él me he ido a Teruel, de vacaciones, como os he comentado en otros vídeos, o me he ido a infinidad de sitios de él, también estuve hace poco en Girona, en Puyall, he ido a muchísimas concentraciones, que muchos me habéis podido ver, y es algo que, como digo, me ha gustado bastante, porque, bueno, es un coche que para ser una variante básica no va nada mal, y en resumidas cuentas, es una variante casi desconocida del modelo, porque la gente va a las más partes opcionales, o a las TDI, y es una lástima, porque estas de las primeras versiones que salieron, su consumo tampoco es muy elevado, cuando bajé a Teruel, desde Barcelona, fueron unos 80€, y de vuelta para arriba, otros 80€, en 500km de bajada, y unos 500km de subida. Aquí ya se notaba que ya había recuperado, cambiando de tema, el color, en la parte superior de la aleta, y la verdad es que cambiaba bastante el aspecto físico de ese golf, incluso la tapita de limpia para brisas, pues ya también había recuperado su color, y es que poco a poco el golf fue avanzando, fue cambiando, fue mejorando, y es algo que realmente se nota, como por pocos euros puedes hacer otra versión completamente diferente, y dejarlo bien, como se merece. Aquí lo tenemos en un evento en Manresa, que fue bastante aclamado también, en verano, y como os digo, es que lo he disfrutado muchísimo, en el año que funcionaba de muerte, y es algo muy reseñable en este modelo, y es algo que realmente es un dato más, y que se deja acompañar, sobre todo en tiempo de verano, con estas calores que hace. Aquí, con el gran desaparecido Hotel Colonia Puts, la verdad es que es bastante fotogénico este vehículo, y bueno, ahora ya lo tengo a la venta, porque es un modelo que, que bueno, quiero que encuentre un buen propietario, y que lo pueda cuidar tanto como lo he cuidado yo, y que lo pueda disfrutar. Yo le he hecho, como decía, 10.000 kilómetros, y me ha ido genial. Aquel día que le monté los salos de llanta, para mí es algo que era un accesorio, y que verdaderamente cambia radicalmente el aspecto del vehículo, y es que, como digo, al Golfo Mk2 también se lo dice, son pequeños detalles que para mí marcan la diferencia, y que acentúan el diseño del modelo, y la verdad es que, es que con una buena limpieza y con cuatro detalles, puede cambiar mucho un coche. La verdad sea dicha, eh. Con lo cual, es algo bastante reseñable, y que gusta. Y le pasé la ITV recientemente, en el mes de agosto, eh, solamente puse una, una fuga de aceite sin goteo, que le cambié la junta de la tabla a balancines, y ha quedado prácticamente un coche, eh, usable, con bajo consumo, eh, que se puede utilizar a diario, económico y fiable, lo que viene siendo cualquier generación de Golf, pero más esta olvidada del Mk3, que realmente es una de las menos valoradas, por desgracia, y que realmente, pues, esos datos se merecen que cambien, y que la gente comience a ver este coche con otros ojos. Con esto me quiero despedir de vosotros, espero que me dejéis en comentarios que os parece esta breve restauración de este modelo. Nos vemos en siguientes vídeos, recordad darle a like, suscribiros, y activar la campanita para siguientes vídeos. Y nos vemos hasta la próxima. Un saludo a todos. Gracias. 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 Gracias.